las elecciones. Eso lo que hace es tener a una ciudadanía informada y con conocimiento de todas las acciones que están realizando los órganos electorales y por supuesto garantiza la transparencia, la objetividad y la independencia con la cual se toman las decisiones. Recordemos que el evento electoral, para el evento electoral nosotros como tribunal lo que hacemos es proveer de todos los insumos a las juntas electorales, a las juntas receptoras de votos y por ejemplo estas se integran con la ciudadanía, se conforman con la ciudadanía que es la que va a dar legitimidad a la decisión de cada uno de los votantes. Eso es lo que les quería compartir si tienen alguna inquietud pues nosotros estamos acá para poder solventarlo. Gracias magistrado, vamos a hablar en el orden de la palabra, como me vayan levantando la mano vamos a iniciar de este lado, tenemos a Ángel y el grupo 2.1. Bueno, en este caso me apoya el magistrado para poder… Bueno, con las últimas instrucciones… No, 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 no. Gracias, perdón. Bueno, con las últimas inscripciones, actualmente a la fecha tenemos 27 partidos inscritos y hay un comité para la formación de partido político que ya se realizó la publicación del edicto, está en el plazo de oposición, de no existir ninguna oposición, pues estaríamos ya la próxima semana contando con 28 partidos. PIN. También para los clientes, ¿ustedes van a estar solicitando alguna clase de... Bueno, les compartimos desde el conocimiento público que en su momento el tribunal planteó una serie de reformas que se trasladaron al Congreso de la República, estamos a la espera de que el Congreso la pueda discutir como lo estime pertinente, estamos a la espera de eso. Nosotros en su momento también trasladamos información a ustedes como medios y también a las organizaciones políticas que estábamos analizando el contenido de los reglamentos de la ley electoral y cada uno de los reglamentos de las unidades también para permitir la cuestión de la aplicación de los reglamentos de una manera adecuada, si no teníamos una reforma a la ley electoral. Nosotros estamos abiertos a que el Congreso de la República haga, digamos, conozca la reforma y tome la decisión que estime prudente, si no pues estaremos llevando a cabo nosotros las elecciones con la ley que tenemos vigente. Distintas instituciones y organizaciones han requerido también al Congreso que se lleve a cabo el conocimiento de la misma y que se tome una decisión, pero depende de la agenda legislativa que tengan los señores diputados del Congreso de la República. Tomando en cuenta también este tema de la reforma, ¿hasta cuándo es el plazo límite que ustedes darían o dan o contemplan para hacer esa reforma? Le comento, respetando la independencia de poderes, nosotros no podemos interferir en la agenda legislativa y por supuesto estaríamos a la espera de cualquier decisión. Recordemos que siendo una ley del rango constitucional, pues tiene un procedimiento que conlleva también el conocimiento de la Corte de Constitucionalidad y depende bastante del cronograma que tenga establecido el Congreso de la República. Pero le menciono como ente electoral, tomando en cuenta que si tienen los cambios, se deben preparar, ¿hasta cuándo tienen ustedes como una fecha límite para poder tener o atender esos cambios, tomando en cuenta que requiere de notificaciones? Sí, le quiero comentar. Si, por ejemplo, le hago referencia a un punto en relación a lo relativo a los medios de comunicación a la contratación de pauta publicitaria. Eso, si nosotros no tenemos la convocatoria, puede ser hasta el momento antes de la convocatoria, porque hay cuestiones de logística que nosotros podríamos ir resolviendo dependiendo del tema que se incorpore dentro de la reforma. Hay algunas cuestiones que nosotros podemos aplicar posteriormente a la convocatoria de elecciones. El tiempo sería el más rápido posible, pero dependemos bastante de la agenda que tengan prevista los señores diputados. Y si fuera nosotros, si nosotros quisiéramos, les dijéramos que lo quisiéramos, si usted gusta, en octubre, porque también en octubre o noviembre, por ejemplo, nosotros todavía tenemos un tiempo determinado para poder promover, no promover, sino implementar algunas reformas a los reglamentos, que es lo que procedería al momento de hacer alguna modificación a la ley, en cuanto a alguno de los artículos. Sabemos, por ejemplo, que si de pronto se hace alguna modificación en lo relativo a las multas, tenemos que modificar también algunos procedimientos en cuanto a eso. Nosotros estamos dispuestos a decir que a la notificación que corresponda de parte del Congreso de la República. También mencionó que toman en cuenta estos cambios en algunos reglamentos. ¿Me podría, si tiene, si podría enlistarme, ¿qué reglamentos afectaría estos cambios? Por ejemplo, el de la unidad de medios, que ustedes saben cómo medios, tenemos lo relativo a la distribución de la pauta publicitaria, por ejemplo, a la cuestión de algunos parámetros para definir todo lo relativo a la designación que se hace. Y tenemos que ir adecuando, dependiendo del artículo de la norma, tendríamos que ver qué reglamento es el que nos va a permitir hacerlo operativo. Ok. ¿Y se pueden hacer estos cambios solo a través de reglamentos o si se tiene que modificar? No. Ese es el problema de que nosotros no queremos sobre elegirla. Y ese fue el asunto de que no permitió que la implementación de la reforma del año 2016 tuviera otro efecto, como por ejemplo, establecer parámetros de ponderación, como por ejemplo, proporcionalidad, ver otros aspectos que, si bien es cierto, nosotros como jueces electorales podemos tener todo un ámbito, digamos, de interpretación, por supuesto, nunca apartado de la sana crítica razonada, pero por supuesto que tenemos que aplicar la norma tal y como está en la ley electoral y de partidos políticos. No queremos que haya lugar a discrecionalidad por parte nuestra al momento de tomar decisión. Gracias. Tal vez, señor presidente, solo quiero aprovechar la pregunta para hacer un llamado también a los señores diputados y a los institutos de bancada. Hay temas tan importantes como es el financiamiento electoral en un ámbito o el tema también de ustedes como representantes de medios de comunicación en cuanto a la pauta publicitaria, que actualmente en el 2016 seguramente los diputados que nos propusieron y votaron por las informas no se dieron cuenta de que prácticamente dejaron al tribunal como juez y parte, porque este tribunal es el que le asigna la pauta, el que le dice prácticamente qué debe de decir y en una libertad de comercio como es en una democracia y hay libertad de participación, las organizaciones políticas tienen que sentirse en total libertad de ser la filosofía partidaria. Y el medio de comunicación, hacer con ellos las transacciones económicas o quizá una donación de pautas, si tienen alguna actividad, el medio de comunicación y en estos momentos hay un sorteo, nosotros les decimos y después los fiscalizamos y seguramente, pues eso no solamente lastima el tema de la libertad en un fortalecimiento de la democracia, sino también la participación de la economía a través de las empresas que ustedes representan. Entonces, son temas que no debiesen esperar, que son importantísimos para ellos mismos en su fortalecimiento de las instituciones de las organizaciones políticas y fortalecer a los medios de comunicación y también es factible que una organización política necesita dinero para fortalecerse y si nosotros queremos transparencia, queremos crear unos nuevos liderazgos con la verdad, no debemos nosotros que pedirle a un financista que me presente su estado bancario, porque posiblemente puede ser objeto de una extorsión, de alguna información que caiga en manos equivocadas, porque hay que subir esos informes. Entonces, solamente debe permitírsele que diga, yo lo doné porque es mi dinero y yo comparto con la filosofía partidaria de esto, de organización. Pero en estos momentos la misma ley pone límites para esa transparencia natural, para ese fortalecimiento de transparencia que nosotros como guatemaltecos estamos reclamando. Entonces, sí hacer un llamado para que ellos tomen conciencia que es el momento, porque aunque nosotros pudiésemos pensar que en cualquier momento antes de la convocatoria pudiésemos nosotros ver el tema en cuanto a recibir alguna reforma que se dé a la ley electoral y a los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral también tiene que hacer una planificación y en esa planificación quizá el tiempo vaya en contra de nosotros, porque nosotros vemos ahora y respetamos, y lo digo a título personal, el planteamiento del señor presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso en cuanto a votar por el Estado. No estoy en contra, creo que es natural y debe de darle al batefanteco también la necesidad de que decida por qué votar o por qué no votar, pero habría que ver si en estos momentos todavía el tribunal estando a menos de seis meses. Para la convocatoria todavía no da tiempo de educar a nuestra gente. Entonces, hay que también pensar en la viabilidad de lo que nosotros estamos proponiendo. Muchas gracias. Eduardo Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Magistrado, usted hablaba del tema del financiamiento electoral. ¿Cómo controlar eso para las próximas elecciones, o más de cuenta, que ha sido un punto muy discutido y ha estado polémica siempre, porque los partidos políticos en muchas ocasiones han sido cancelados por el tema del financiamiento electoral? ¿Cómo controlar esto por parte del Tribunal Supremo Electoral para las próximas elecciones generales? Y la otra pregunta es para la nueva presidenta que estará aproximadamente tomando posición, ¿cuáles están los desafíos más importantes de cara a las elecciones generales del próximo año y las recomendaciones que da para poder llevar un proceso electoral transparente o qué desea el Tribunal Supremo Electoral? No sé, ¿qué es lo demostrado? El financiamiento electoral. Bueno, en un país donde no hay normas que transparencen la veracidad, nosotros permitimos que haya dinero dentro de las campañas que no se va a reportar, con un techo presupuestario es real, porque actualmente el techo presupuestario se asigna de conformidad con la norma y son 50 centavos de dólar para la campaña por habitante en cuanto a la ciudadanía, eso es real. Nosotros sabemos que eso se puede permitir para una reunión, pero en la campaña electoral no es de un mes, son dos o tres meses dependiendo del calendario que se va a asignar. Entonces nosotros mismos estamos proficiando con una normativa que no da esa libertad a que las personas puedan mentir, porque únicamente se les permite que ellos nos indiquen en ese techo presupuestario. Entonces es necesario que en este país también, en Estados Unidos y en los países europeos, yo quiero aportar un millón de que salen, o mil dólares, perdón, o un millón de dólares, yo puedo hacerlo. Y la persona dice que eso lo gastó. Eso es transparencia, eso es premiar la verdad, pero no podemos seguir con una norma que limita a las organizaciones políticas con un techo presupuestario que es irreal y que los guatemaltecos y guatemaltecas y las organizaciones políticas lo sabemos. Entonces es momento de que ellos prioricen esas reformas tan necesarias donde no tengamos el índice, sino que la persona pueda decirnos quién se lo dio y cómo se lo gastó. ¿Necesita más presupuesto, ministra, para usted? No, no estoy hablando del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral. Usted me preguntó sobre el financiamiento de los federales ilícitos. Entonces yo le estoy respondiendo de lo que la organización política, porque actualmente se nos asigna, de conformidad con la norma de primatía constitucional, un techo para la campaña. Y las organizaciones son los cuales vamos a reportar este techo. Si se pasan cinco centavos más, automáticamente es campaña o financiamiento que ya no se le permite y pasaría él a la comisión de un ministro penal. Pero sí hay una reforma. En cuanto a eso, estamos premiando la verdad. Que nos digan quién se los dio, pero si no la persona dice eso no lo puedo reportar. Entonces vengo yo y empiezo a propiciar qué, ¿no? Lo que no debe suceder, la mentira. Perdón, perdón en este tema. ¿Y qué mecanismos para el origen de este dinero? De que este origen del dinero no sea ilícito. O sea, una cosa es que, porque puede, conocemos también la figura de los chistaperros, demás. Entonces, puede, o sea, ¿cómo, si ustedes ya contemplaron algún mecanismo para verificar el origen? Mire, el mecanismo es que el techo presupuestario de las organizaciones políticas pueda transparentar. Pero la constituyente de 1985 dejó un techo presupuestario asignado por cada ciudadano dentro del padrón. Ese techo se suma y se le da a todas las organizaciones. Entonces, usted, si es candidata a la presidenta, a la vicepresidencia, o alguna municipalidad, se le asigna tal cantidad que es lo que se divide en los 340 municipios. Usted, yo no le puedo hablar ahorita de ese testapero o de ese financiamiento electoral ilícito, porque el tribunal no puede presumir. El tribunal lo que tiene es que recibir, de alguna manera, si hay alguna denuncia pública y pedir los informes. Y si la organización, a través del monitoreo que se hace, se detectó que tiene más vallas o que hay más eventos que no reportó, le va a pedir a la organización que lo transparente. Pero nosotros en este momento no podemos prejuzgar el trabajo. Lo que tenemos que pedir, si nace la pregunta, a raíz de lo que hacía su compañero, es cómo el Congreso nos puede ayudar a nosotros, puede ayudar a la ciudadanía para el fortalecimiento institucional y para que nosotros evitemos cualquier financiamiento electoral ilícito y que nosotros vengamos y premiemos el que todos podamos hacer una campaña en igualdad de condiciones. para ampliar un poco la pregunta. Nosotros, ustedes saben que existe la unidad de fiscalización. Resulta que la unidad de fiscalización es la que hace todo el análisis respectivo de acuerdo a los reportes que plantean los secretarios de finanzas de los partidos políticos. Depende del análisis que haga también la unidad de fiscalización y dependiendo de los, digamos, de los parámetros o techos que tenga determinada la organización política. O sea, nosotros estamos aquí a la espera, por ejemplo, en su momento, cuando sea oportuno, que por ejemplo la unidad de fiscalización haga las detecciones únicamente de ver, digamos, la justificación o la documentación de cada uno de los aportes. Nosotros en este momento no podríamos hacer referencia de ninguna manera a ninguna forma de alguna cuestión ilícita o de alguna otra calificación porque tampoco somos la autoridad encargada de determinar eso. Únicamente la unidad de fiscalización lo que hace es corroborar la información que se traslada y la justificación que se presenta oportunamente. Que va a dar lo mismo para cualquier financiamiento o para cualquier detección de campaña anticipada. Muchas gracias. Como la pregunta ya me fue formulada y es bastante abarcativa, voy a tratar de responderle en términos generales. Entre los desafíos que tengo planteados en mi plan de trabajo al asumir la presidencia del Tribunal Supremo Electoral es fortalecer el tema de la participación, especialmente de los jóvenes, porque tenemos una brecha que así ocurrió en el 2019 de que los jóvenes fueron los que menos participaron. Actualmente tenemos alrededor de 2.5 millones de jóvenes que ya están con, ya cuentan con el documento personal de identificación pero que no se han empadonado. Nos interesa muchísimo los jóvenes porque es la población mayoritaria y porque justamente cuando hay inconformidades sociales son ellos justamente los que generalmente encabeza los movimientos sociales. Pero hay una dicotomía en ese sentido porque ellos son los que menos participan cuando se decide la cosa pública. Entonces nos interesa mucho generar en ellos y en toda la población una cultura de participación, una cultura democrática y una cultura cívica. De esa cuenta a través del instituto electoral estamos con planes desafiantes para poder llegar a los jóvenes, para poder captar su interés en participar en la cosa pública y desde el voto. Por otro lado, también otro gran desafío que tenemos el pleno de magistrados, no es nada personal lo que estoy diciendo, sino que son planes institucionales, es la modernización del tribunal. Nosotros encontramos un tribunal bastante obsoleto en todos los aspectos. Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala es un sistema concentrado y entonces la administración, el tema administrativo impacta el tema logístico y el tema de la preparación de las elecciones. De allí que nosotros no podemos aventurarnos a querer solo modernizar solo las elecciones per se, sino también tenemos que modernizar la gestión administrativa para que ésta necesariamente impacte de una manera integral el momento de las elecciones generales. Por otro lado, también que todo esto lo hacemos desde una concepción de transparencia y para ello el pedo de magistrados ha estado concentrado en que todos sus procesos están plenamente respaldados. Cada decisión tiene un expediente con todos los dictámenes respectivos y todas las decisiones son colegiadas y son públicas. Por otro lado, también la descentralización del voto rural, actualmente dirección electoral está trabajando fuertemente, ya lleva un avance considerable en los estudios necesarios de campo para la descentralización del voto rural, es decir, para la determinación de aquellos espacios, quizá que nos parezcan muy lejanos, pero donde hay suficientes personas empadronadas, hay vías de comunicación y existen las condiciones para que acerquemos los recintos electorales a estas comunidades. Y va por buen camino ese plan. Asimismo, también el fortalecimiento de los partidos políticos, porque nosotros creemos que una democracia sólida se va a ver fortalecida a través del sistema de los partidos políticos, que son los vehículos naturales por los cuales el ciudadano participa para elegir a sus autoridades y fortalecer así y garantizar la democracia. Por otro lado, también nosotros estamos bastante empeñados en que este nuevo evento electoral aumente la participación de todos los ciudadanos desde un voto consciente y el instituto electoral está casi desde que asumimos aún de manera virtual y ahora presencial o de manera híbrida, dando distintos cursos gratuitos a distintos niveles de distintos temas. Esto también para impactar a los posibles integrantes de las juntas electorales y de las juntas receptoras de voto, lo cual estamos en un plan distinto de estandarizar a las personas que vayan a integrar estos órganos temporales, porque queremos evitar la discrecionalidad y la arbitrariedad en todas nuestras decisiones. De esa cuenta, también nos estamos empeñando en que todas nuestras decisiones estén fortalecidas de un verdadero concepto de justicia electoral para ir asistiendonos de las garantías procesales. No había una tónica así tampoco en el tribunal anterior, pero nosotros estamos propugnando porque las garantías procesales van a ser la columna vertebral de todas nuestras decisiones. Garantizar el debido proceso, el derecho de defensa, la legalidad, la proporcionalidad, la objetividad, etc. Todas aquellas garantías que están reconocidas tanto en nuestra constitución política como en los distintos tratados internacionales de derechos humanos de los que Guatemala es parte, no escapan de la justicia administrativa electoral, al contrario, impregna todos los órdenes y nosotros estamos muy centralizados en que esto debe ser parte de nuestra gestión. Y por otro lado, no sé si voy a responder ahí su pregunta, que era muy abarcativa, pero decirle que estamos conscientes que el voto es el mayor recurso que tienen los hombres libres para definir los destinos del país. Y nosotros queremos que Guatemala siga siendo un referente no solo en Centroamérica y el Caribe, sino en Latinoamérica. Y estamos dispuestos a esa vocación que tenemos de país, hacerla patente en el único día que el ciudadano nos califica o nos descalifica, que son las elecciones generales. Estamos todos, todo el pleno, trabajando arduamente en lograr ese objetivo. Gracias. Miguel y Márquez de Sonora, ¿no? Para conocer si hay un informe relacionado a posibles ilegalidades de parte de partidos políticos o personas que estén promoviendo y asignando en el centro, ¿qué es lo que les podría añadir? Bueno, les queremos compartir que, como ustedes saben, la unidad de monitoreo en medios, de la unidad de medios, pues se está haciendo las detecciones como corresponde y es del conocimiento público las, digamos, las advertencias que se han notificado. Se siguen, se continúan, digamos, documentando las que se detectan. Entonces, por supuesto, ahí estaremos nosotros haciendo toda la documentación cuando corresponda y cada una de las resoluciones, pues no las hacemos públicas, porque ya las hace pública también la organización o la persona que está siendo notificada. pero ahí tenemos los expedientes, ese es el procedimiento que estamos llevando a cabo y no podemos tampoco decir cantidad en números porque en un medio salió una cantidad determinada, por ejemplo, donde se decía que se estaban documentando, no sé si 25 o 27 expedientes, pero no podemos establecer nosotros ni como autoridad electoral un número determinado. Toda vez de que en el curso de la documentación del expediente, por ejemplo, la unidad de medios lo traslada a la inspección general. La inspección cita a la persona y le hace ver los motivos que provocaron esa detección y de pronto podría ser hasta un archivo. Entonces, es irresponsable poder sacar un listado que nosotros no tenemos corroborado. Estamos documentando todo aquello que se detecta y, por supuesto, garantizando todas las, digamos, todas las circunstancias que decía la magistrada, por ejemplo, respetando todas las garantías constitucionales. Entonces, documentamos lo que nos remite la unidad de monitoreo. Entonces, ahí tenemos expedientes, los documentos hablan por sí mismos y los expedientes que están debidamente iniciados en la unidad de medios y, por supuesto, con todo el procedimiento que conlleva cada uno de ellos. ¿Y cada cuánto reciben ustedes los informes de parte de esta unidad? O sea, ya como están en un expediente que hayan avanzado con todos los filtros, digamos. Bueno, nos remiten los informes. Resulta que después que la Unidad, la Inspección General hace la corroboración, por ejemplo, se trasladan a la Dirección del Registro de Ciudadanos dependiendo de cómo esté la circunstancia y, por ejemplo, en algunos casos la misma Dirección del Registro de Ciudadanos, digamos, cita a la persona para ver qué, cuál es el, no sé porque tendría que tener un expediente, pero la función aquí es de que el Registro de Ciudadanos cita a la persona y si es una cuestión personal y por una única vez, y si, digamos, se compromete a retirar esa publicidad que fue detectada, por supuesto eso procedería a un archivo, de ninguna manera el proceder con alguna sanción o alguna advertencia que corresponda. Depende bastante del caso concreto. No podemos generalizar tampoco. Y depende bastante de la agilidad que tenga la persona también a quien se le está notificando para que pueda trasladar como corresponda a su pronunciamiento. ¿Agradecemos a los seres de comunicación? Sí, solo si me permite. Pues miren, yo agradezco y quisiera hacer un llamado a todos aquellos que no están empadronados, lo hemos reiterado consecutivamente, a quienes no estén empadronados que lo hagan. Tenemos los centros y las, digamos, las jornadas de empadronamiento para que todos participen de las elecciones. Como decía la magistrada, nosotros tenemos el objetivo de poder cubrir a la, digamos, a la ciudadanía que está entre los 18 a los 24 años, para que puedan emitir su voto y que puedan también ser parte de la ciudadanía en su momento. Pero para ello tienen que empadronarse. Agradecemos también que hayan dado la cobertura con la reunión de secretarios generales, porque es de suma importancia darle a conocer a la población la información que proviene del tribunal, la cual no estamos trasladando con ningún medio digital, sino lo estamos haciendo en presencia de ustedes y estando integrado al pleno como corresponde. Muchísimas gracias. 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 Gracias.